Ante el anuncio del dirigente estatal de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, de que se van a cerrar algunos módulos debido a que no cuentan con suficientes alumnos, éste aclaró que en la cuenca no hay ningún módulo con pocos estudiantes, por lo que no se cerrará ninguno en esta región. Explicó que los maestros que se encuentran en los módulos que se van a cerrar serán reubicados en otros espacios, y que son cerca de 10 maestros debido a que en estos módulos únicamente había uno o dos maestros, además de que cabe la posibilidad de que vayan a instituciones en donde los padres de familia les piden que ingresen maestros de la sección 59. En cuanto a la documentación, señaló que ya están avanzando en este proceso, y con la reestructuración del IEPO va a ser mejor para ellos, además de que en este mes ya van a empezar con la entrega de documentos y así, antes de que inicie el ciclo escolar, esperan que todos los alumnos cuenten con sus documentos. Y es que el dirigente estatal anunció que van a cerrar los módulos en donde hay menos de 30 estudiantes, siendo cerca de 302 alumnos que van a reubicar en diversas escuelas, entre estas en planteles del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE. Sin embargo, en la cuenca, los módulos de la 59 continuarán. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.